¿Qué es el programa de transporte turístico? Entendemos que este programa viene de alguna forma a apuntalar un poco la demanda, dando posibilidad de descuentos y pagos en cuotas, sobre todo en el segmento de transporte turístico, lo cual, bueno, es un gran aliciente a la hora de emprender un viaje turístico. Entiendo que no solamente las aerolíneas, tanto aerolíneas argentinas como las low cost que operan en el país, sino que también trenes y colectivos se han sumado a este beneficio, lo cual, bueno, todo suma en esta situación en la que nos encontramos. Hay que entender que el turismo, puntualmente en lo que nos compete a nosotros, la hotelería y la gastronomía, viene hace meses, 6, 7 meses, languideciendo en un periodo bastante, bastante complejo en cuanto a reservas, ocupación y ventas. Con lo cual, bueno, cualquier acción tendiente a, de alguna forma, revertir este proceso es más que bienvenida. Esperan ya a partir del lunes porque comienzan las vacaciones de invierno en Buenos Aires. Bueno, a ver, el panorama es, hasta hoy, hoy hemos hecho un relevamiento de socios, la mayoría en el Gran San Juan, y tenemos un 52% de reservas. Lo cual, teniendo en cuenta que vacaciones de invierno es uno de nuestros grandes picos de demanda anuales, no es un muy buen número, sin embargo, bueno, estamos expectantes de que esta situación y esta tendencia se revierta y pueda mejorar de cara al inicio de la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!